Y mientras tanto, respecto a toda esta temática y a esta problemática, hoy se pronunció la Federación de Departamentos. Nuestro periodista Juan Carlos Bernal habló con representantes de los gobernadores y con algunos congresistas que tramitaron esta reforma tributaria. Cálculos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá muestran que no habría como reemplazar el billón 400 mil millones de pesos de la sobretasa a la gasolina. En el caso de Bogotá, esos dineros representan el 25% de la financiación distrital al proyecto Metro. Los gobiernos departamentales tampoco tienen un plan B. Y la petición obvia por el bienestar de los municipios de las regiones que traducen calidad de vida para cada uno de los habitantes es la derogación del decreto emanado del 30 de diciembre por parte del Ministerio de Minas. Todos vamos a tener recorte, pero lo que es injusto es que le pidamos que el único que haga recorte en este tipo de inversiones sean los municipios. Con la modificación, los recursos que antes llegaban a los entes territoriales por sobretasa a la gasolina, ahora van al gobierno central vía IVA.